Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lote Cup. Hoy estoy aquí por un motivo muy, muy especial para el canal y ya sabéis que después de muchos meses de trabajo y de esfuerzo y gracias a vuestro apoyo y vuestra colaboración con el canal, por fin, estamos a puntito, a puntito, a puntito de alcanzar los mil suscriptores. Que puede parecer poco en comparar con todo lo que tiene por ahí la gente, pero en serio que a mí me ha hecho una ilusión gigantesca y es un gran reconocimiento a mi trabajo y me siento muy, muy satisfecho por ello. Bueno, ahora mismo exactamente cuando estoy grabando este vídeo creo que tengo unos 940 suscriptores, pero a lo largo de esta semana alcanzaremos esos mil suscriptores y voy a hacer un evento especial el domingo por la tarde, o noche, a las 10 de la noche, hora de España, 8 horas de la tarde, UTC, buscad vuestro propio horario, ¿vale? Si no sois de España, en la península es a las 10 de la noche, en Canarias a las 9, ya sabéis, ¿no? Una hora menos en Canarias. Y, bueno, ¿en qué va a consistir este evento especial? Pues, bueno, quiero hacer un vídeo no directamente relacionado con Magic, sino algo más interactivo entre vosotros y yo, algo más íntimo entre todos nosotros, ¿no? Porque creo que somos una gran familia. Me gusta que casi todos nos conocemos, ¿no? Luego cuando hacemos un directo y tal, pues ya me suenan todos los nombres, ya conozco a todo el mundo, con muchos me he escrito alguna vez, mucho que vosotros. Y, bueno, entonces, pues lo que quiero hacer es un preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas totalmente abierto. Preguntadme lo que queráis, relacionado con Magic o no, de lo que queráis. Y así, bueno, así, es que tengo ganas de hablar con vosotros y contaros un poco mis cosas y mis movidas. Y así le damos un poquito ya de asentamiento al canal. Es un canal que ya está asentado, ya mil suscriptores, ya es una cifra que dices, bueno, vale, ya está hecho el trabajo inicial. A partir de aquí ya tienes un canal que empieza a funcionar y que la gente, además, la gente lo conoce, lo reconoce, lo busca, se lo comentan y cada vez crece más y más rápido. La verdad es que es el punto en el cual un canal empieza a despegar, ¿no? Y nada, por eso os pedí a vuestra colaboración. ¿Qué métodos o qué medios tenemos para que nos pongamos en contacto? Los voy a dejar todos en la descripción del vídeo, ¿vale? Debajo del vídeo podéis ver los medios de contacto. Pero os lo digo ya. El nombre del canal es MagicBlockTK. Lo podéis buscar con ese nombre en Twitter y mandarme un mensaje directo, ¿vale? Un mensaje directo por Twitter estaría web para esas preguntas. Por Facebook también, mensaje directo por Facebook. Por cierto, últimamente Facebook no me había mandado notificaciones de los mensajes y tenía alguno pendiente de contestar que está contestando ahora. Por Instagram, también tengo una cuenta de Instagram. Si alguien me lo manda por Instagram también estaré atento. De hecho, hace mucho... A ver... Hace mucho que no entro en Instagram y no sé yo si habrá por ahí mensajes. También lo mismo. A lo mejor Instagram tampoco me está mandando bien las notificaciones. Lo voy a mirar ahora. Vale, entonces hemos dicho Instagram, Facebook, Twitter, por correo electrónico, es MagicBlockTK, arroba gmail.com. Lo podéis buscar también abajo en la descripción del vídeo. Otro medio de contacto que tenemos. Y, por último, si queréis directamente en los comentarios de este vídeo, si queréis poner la pregunta en los comentarios de este vídeo, ponedla. Y también la contestaré este próximo fin de semana. Entonces, a las 10 de la noche, el domingo por la tarde, tarde-noche, vamos, estaré aquí en directo con todos vosotros contentando vuestras preguntas. ¿Habrá gameplays o habrá otras cosas? Sí. ¿Algo más habrá? Todavía no puedo decir nada, ya veremos. Pero algo más habrá, ¿vale? Gameplays no... Me gustaría evitar los gameplays porque es un día un poco más de celebración. De coger unas paletas fritas, una hamburguesa, una Coca-Cola y estar aquí charlando y contaros mis cosas, ¿no? Y que me preguntéis de Magic o de lo que queráis preguntarme y vamos hablando. Espero un montón de gente. Y, de hecho, lo que estaría guay, dado que somos 940 suscriptores y este vídeo lo estoy grabando el martes, lo que pasa es que subo muy rápido, supongo que ya habréis llegado a mil el domingo por la noche, ¿vale? Supongo que ya habremos llegado. Pero, si no hubiésemos llegado a mil y justo alcanzásemos esa cifra esa misma noche, se da caña. Sería súper gracioso, ¿no? O sea, de nuestra grabación, 997, 998, 999... ¡Mil! Bien, celebración total, ¿no? Bueno, así que ya habéis. Hoy un vídeo muy sencillito, muy corto, sin nada relacionado con Magic de forma directa. Solamente deciros un poco la situación del canal y lo bien que va y todo eso, que ya lo hice hace poco, pero esto es para anunciar la celebración de este próximo fin de semana. Y, nada, espero vuestras preguntas. Ya sabéis, todos estos medios que os los dejo en la descripción, además de haberlos dicho por aquí. Y os espero a todos los domingo por la noche para estar charlando y pasando una buena velada. Bueno, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Y yo qué sé, a lo mejor de aquí al domingo ya me he pasado de mil y ya hemos llegado a dos mil. Es broma. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.